Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo están mis curiosillos del inglés? Aquí estoy yo otra vez dispuesta a daros otra clase de nuestro curso básico de inglés para principiantes. Bueno, hoy os traigo un tema que está muy relacionado con la lección número 4 de este curso precisamente. Así que si no has visto la lección número 4, te recomiendo que en primer lugar veas esa lección y después regreses y vengas a ver esta de hoy porque te va a interesar. Es el tema de los pronombres posesivos y vamos a aprender a diferenciarlos de los adjetivos posesivos que precisamente veíamos en esa otra lección. Así que si ya has estudiado inglés anteriormente y este es un tema con el que normalmente te haces un poquito de lío o si es la primera vez que lo ves, pues espero que te guste y espero que te quede todo muy claro. Bueno, si no es así, ya sabes que aquí en los comentarios del vídeo me puedes dejar todas tus dudas que yo en cuanto pueda te las responderé. Si estás listo, ya lo sabes. Ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con los pronombres posesivos. Bueno, chicos y chicas, ya estamos listos. Tenemos ya nuestro cuaderno de notas. Estamos con la concentración lista y preparada. Pues vamos al tema. Habíamos visto ya cuáles son los personal pronouns. Personal pronouns son los que designan a las personas, como vimos en la lección número uno. Y habíamos visto ya cuáles son los positive adjectives. Positive adjectives indican posesión y como os explicaba en la lección número cuatro, van siempre acompañados de la cosa que yo poseo, o que tú posees, o que él o ella poseen. Entonces, tengo que decir siempre detrás de my, de your, de his, de her, etcétera, 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 siempre tengo que decir cuál es la cosa que se está poseyendo. En este caso, os he puesto house. Entonces, tengo que decir my house, your house, his house, her house, its house, our house, your house y their house. Nunca jamás puedo utilizar un positive adjective si no pongo nada detrás. Yo no puedo decir it is my, it is my que, es mi que, it is my dog, o it is my book, it is my house, lo que sea. Pero tenemos que poner siempre detrás qué es esa cosa a la que me estoy refiriendo, que yo poseo, que tú posees, o que quien quiera de estas personas posee. Bueno, pues en el tema de hoy lo que vamos a ver son positive pronouns y los pronouns son pronombres. ¿Qué significa esto? Pues un pronombre siempre, siempre está sustituyendo algo que ya he mencionado. Está sustituyendo otra cosa. Por eso se llama pronombre, no es un nombre, es algo que sustituye a un nombre. En este caso va a indicar también posesión. Así que, ¿qué creéis que va a sustituir? Pues va a sustituir todo esto. No solamente la palabra house, no solamente la palabra my, en el primer caso, sino todo ello. My house. Y lo voy a utilizar para referirme a my house cuando ya he mencionado esto con anterioridad y no quiero ser repetitiva. Ahora, os explico, esto es mi casa, pero en el caso del pronombre lo que voy a decir es la mía. Ya no vuelvo a repetir la palabra house, voy a decir mine, mine, la mía. Para decir la no necesito poner delante nada, porque mine ya lleva implícito, ya lleva dentro de esta palabra el artículo la mía, en este caso refiriéndonos a la casa. Entonces yo voy a decir, it is my house, es mi casa. Yes, it is mine, sí, es la mía. Ya no tengo necesidad de volver a repetir it is my house dos veces. Yo creo que hasta aquí queda bastante comprendido. En cualquier caso, lo que quiero resumiros es que con una sola palabra nos vamos a referir a cualquiera de estas. ¿Bien? Conclusión. No tengo que poner nada detrás. Y eso es lo que hace que lo diferenciemos del positive adjective. El positive adjective siempre tiene que tener detrás la cosa que poseo. El positive pronoun no lo lleva. Simplemente decimos, it is mine, es la mía. Vamos a ver cuáles serían los positive adjectives correspondientes a estos adjetivos. Vamos a verlo en detalle. Con el mine no suele haber ningún tipo de confusión, porque mine es una palabra de cuatro letras, no se parece mucho al positive adjective my, que va con y, son solo dos letras, pero con el resto de pronombres posesivos nos solemos confundir, porque son súper parecidos a los positive adjectives. La única diferencia es que no les vamos a poner detrás la cosa poseída y otra diferencia más. ¿Por qué se parecen tanto? Porque en realidad son idénticos a estos de aquí, solo que le vamos a añadir una S al final a todo aquel que no la tenga. Es decir, para decir la tuya, si tu casa es your house, la tuya simplemente tengo que decir yours. Lo único que hago es añadirle una S al final. Yours. Para decir su casa de él, aquí tengo his house, su casa, y his ya termina por ese. A este no le tengo que hacer nada, simplemente tengo que decir it is his, es la suya. ¿Cómo sé yo si este his es un adjetivo o es un pronombre? Muy fácil. ¿Aquí qué tengo detrás? La palabra casa. El his está acompañando a la palabra casa. Por eso es adjetivo. Los adjetivos siempre acompañan a un sustantivo. Mientras que aquí te digo it is his. Es la suya. Y detrás no pongo house otra vez. Ni delante pongo de la suya. No se pone. Y esto es lo que hace que yo sepa que esto es un pronombre. No tengo que volver a repetir la palabra house. No la acompaña. Her house. Su casa. Refiriéndonos a la casa de una chica. En este caso her, acaba en R, lo único que tengo que hacer es añadir una S. Y digo It is her house. Es su casa. It is hers. Es la suya. Hers está sustituyendo a todo esto. Ya está implícito que es su casa de ella. It is house es la casa, por ejemplo, del perrito. It is house. Porque it is es para animales, lugares o cosas. It is house para decir la suya diremos it is. ¿Por qué? No cambia. Es idéntico. No cambia porque it is ya termina en S. Hemos dicho que lo único que tenemos que hacer es añadir una S al que no la tenga. Pues se la añadimos. Y voy a decir It is its house it's it's Todo muy it's todo it's 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 Parece un trabalenguas pero es así. It's it's Sería it's it is it's ¿Veis? En este pongo el apóstrofe porque es el verbo to be it is la suya it's Our house nuestra casa ¿Qué tendré que hacer? Muy bien. Añadir una S La nuestra sería Ours It is our house It's ours Vuestra casa es exactamente igual que tu casa porque como sabéis Your es exactamente igual para la segunda persona del singular que eres tú y para la segunda persona del plural que sois vosotros entonces lo voy a hacer exactamente igual que aquí solamente le voy a añadir una S y voy a decir It is Yours es la vuestra It is your house It is yours yours y para decir su casa de ellos digo their house their no acaba en S pues le vamos a añadir una y para decir la suya refiriéndome a ellos refiriéndome a varias personas voy a decir theirs It is their house es su casa refiriéndome a la de ellos It is theirs es la suya ¿Veis? ¿Entendéis bien por qué aquí no ponemos detrás un sustantivo? Es un pronombre ya lo lleva incluido probablemente lo hemos mencionado con anterioridad y por eso ya decimos la nuestra ¿La nuestra qué? Pues algo que hemos dicho antes Vamos a ver ejemplos Bueno vamos a ver si verdaderamente esto ha quedado bien entendido Vamos a ver ejemplos que es la mejor manera de ver este tipo de cosas Aquí os dejo cinco frases donde vamos a utilizar los positive pronouns La primera dice These are my shoes not espacio en blanco Aquí tenemos que colocar un pronombre Bien Lo que estoy diciendo es Estos son mis zapatos No ¿No qué? No los tuyos por ejemplo Si tus zapatos es your shoes lo único que tengo que hacer para convertir esto en un pronombre es añadirle al your una s al final y entonces me queda not yours No son los tuyos Ya no digo ya no digo yours no digo los delante ni digo shoes detrás tampoco yours ya lleva dentro tus zapatos los tuyos bien Vamos a ver la segunda dice I like your boots me gustan tus botas but I prefer espacio en blanco me gustan tus botas pero yo prefiero y quiero decir las suyas referido a una chica las de una chica alguien que he mencionado anteriormente si sus botas de ella serían your boots para decir las suyas referido a ella solo tengo que añadirle al your una s al final y me quedará your 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 ya no pongo ni el las delante ni el botas detrás your incluye ya las suyas de ella bien en la tercera dice that is her coat ese es su abrigo ¿de quién? pues de una chica alguien que ya hemos mencionado alguien que está por aquí este es su abrigo de ella porque dice her y aquí pone espacio en blanco is on the chair y lo que quiero decir es el mío está sobre la silla ¿cómo digo el mío? en este caso es el único al que no le tenemos que poner ese al final en este cambiamos la palabra por completo y en lugar de decir my coat is on the chair voy a decir el mío que es mine como ya hemos visto mine is on the chair el mío está sobre la silla podría decir my coat is on the chair pero para no repetir la palabra coat que es abrigo simplemente digo el mío mine ¿bien? el siguiente dice is that hat your hat es ese sombrero es ese sombrero tu sombrero y dice it isn't no, no lo es it is y quiero decir es el de él su sombrero de él sería his hat como his ya acaba en s para convertirlo a pronombre y decir el suyo de él lo dejo igual ya termina en s pues lo dejamos con su s it's his es el suyo de él ¿bien? como veis no pongo detrás de nuevo la palabra hat ni pongo delante el artículo el ya está todo hecho con el his y el último dice these are our skirts estas son nuestras faldas they are nuestras son las nuestras ¿cómo diré estas son nuestras faldas son las nuestras pues si nuestras faldas es our lo único que tengo que hacer es ponerle una s al our para convertirlo en pronombre y digo they are ours son las nuestras como veis hemos puesto un poquito de vocabulario sobre la ropa y tenéis más vocabulario sobre ropa en la sección de vocabulary learning en la lista de reproducción así que ir a echarle un vistacito ¿qué os parece este tema de los pronombres posesivos? ¿os parece complicado? me gustaría saber vuestra opinión me gustaría que me dejarais aquí en los comentarios qué os parece este tema si realmente os lía no os lía porque si es así podemos hacer una nueva clase explicando diferencias entre adjetivos y pronombres que lo veáis más claro no sé darme vuestro feedback dadme vuestros informes y además quiero que hagáis una tarea en esta lección en esta lección quiero que me dejéis aquí en los comentarios aparte de vuestras dudas por supuesto quiero que me dejéis dos frases dos donde utilicéis pronombres posesivos vamos a ver qué se os ocurre vamos a ver si realmente estáis estudiando también el vocabulario de la lista de reproducción de vocabulary learning y vais ampliando vuestro inglés quiero que penséis por vuestra cuenta que vosotros mismos creéis vuestras oraciones así que dale un poquito de caña dale un poquito al coco y déjame aquí esos ejemplos de todas maneras ya sabes que puedes seguir practicando con los ejercicios que te dejo en la descripción del vídeo que son ejercicios autocorregibles y puedes ver tú mismo si los has hecho bien o no y ya sabes cualquier duda me la dejas por aquí muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy prontito en la próxima lección hasta pronto